Os proponemos colgar las bicicletas de la pared con la ayuda de unos soportes de forma que ocupen menos espacio. Nosotros nos hemos decantado por un modelo que nos permitirá almacenar dos bicicletas sin dañarlas gracias a sus brazos acolchados. Lo primero que tendremos que hacer es presentar el soporte a la altura que nos interesa en la pared, nivelamos y marcamos los puntos de fijación. Con el taladro en posición de percusión y una broca de vidria adecuada para realizar trabajos en este tipo de superficie, hacemos los agujeros, introducimos los tacos y después atornillamos el soporte. Este modelo que hemos colocado, además de resistente, ocupará el mínimo espacio con los brazos plegados. Ahora, además de tener las bicicletas recogidas, podremos dar utilidad al espacio, a menudo desaprovechado, que queda entre el coche y la pared del garaje.